Bueno, evidentemente es un partido de rivalidad regional, un equipo que creo que está haciendo las cosas muy bien en su liga, un equipo de segunda división, con lo cual ya aumentamos el nivel en relación a las otras dos eliminatorias, un estadio de primera división y bueno, creo que tiene muchos ingredientes atractivos, yo creo que es una eliminatoria bonita, una buena hora, creo que apetece, es el típico partido que creo que el espectador puede disfrutar, pero también, como te digo siempre, va a ser muy exigente, con un equipo joven, motivado, también con jugadores con experiencia, buenos unos para unos, no sé, creo que en ese sentido, creo que futbolísticamente, creo que va a ser una eliminatoria atractiva. Hombre, yo recuerdo que fuimos al campo de la Rosaleda, al campo del Málaga, que creo que era 3 de diciembre, creo que era, ante un equipo que había ganado todo como local, eran 7 victorias consecutivas que llevaba, creo que es una cosa así, y bueno, y conseguimos ganar aquel partido, un equipo que se quedó a las puertas del ascenso a primera división, en Málaga, entonces, bueno, por un lado, valorar la posición que nosotros tenemos ahora mismo, de poder disfrutar de la primera división, por otro lado, desearle al Málaga que consiga estar en primera división cuanto antes, porque la verdad es que tiene que ser una fiesta el fútbol andaluz, y creo que si algo demostró aquel partido era, tanto el partido de ida como el de vuelta, creo que hubo una comunión entre aficiones muy buena, creo que eso es como se ve disfrutar el fútbol, desde la concordia, desde la amistad, desde cada uno luchar por lo suyo, pero siempre desde un buen clima, como fueran esos dos partidos, y bueno, y sabemos que va a ser un rival durísimo, muy complejo, difícil y apasionante. Bueno, hemos tenido ahí un par de días que, para coger un poquito de aire, la mente y el cuerpo de los jugadores lo necesitaban, y bueno, como he comentado en alguna ocasión, nosotros lo vemos desde el lado positivo, que es que cuantas más competiciones juguemos y más partidos juguemos es muy buena señal para el club, que es un síntoma del crecimiento exponencial que ha tenido este equipo, pero también es cierto que hay que exigirse mucho, acortar todos los plazos, estar muy mentalizado de cambiar el chip, porque es otra competición, otro tipo de partido, otro tipo de rival, y bueno, y eso hasta ahora el equipo lo está haciendo bien, nos estamos dando todo lo que tenemos en cada partido, yo no le puedo pedir más a los jugadores, luego los resultados son consecuencia de muchas cosas, a veces irán mejor, a veces peor, pero sobre todo creo que el compromiso y la dedicación y la mentalidad del equipo y de los jugadores en este caso es extraordinaria. A partir de ahí, pues lo que nos gusta es competir, ponernos esta camiseta para dar su mejor versión siempre que lo hacemos, y eso es lo que vamos a intentar otra vez el domingo, ante un partido que creo que tiene todos los ingredientes de primera división.